Hola, me llamo Francesco, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, fisioterapeuta, máster en Alto Rendimiento Deportivo y doctor por la Universidad de Barcelona. En los últimos 21 años he trabajado como profesor en la Universidad de Barcelona e imparto materias relacionadas con la cinesiología, el rendimiento, las nuevas tendencias del fitness y la reeducación funcional deportiva. Y he tenido la gran fortuna de trabajar para el FC Barcelona en estas últimas 12 temporadas. Trabajo como preparador físico de fuerza en el primer equipo de fútbol. Este curso tiene por objetivo acercar el conjunto de disciplinas que estudian el sistema neuromuscular y su relación con el movimiento. El acercamiento a las neurociencias, o lo que es lo mismo, a la neurobiología, nos permite profundizar en el conocimiento de las relaciones entre el músculo y el sistema nervioso. Nos permite construir las bases metodológicas que nos aportan criterio para mejorar el rendimiento. Y también nos da herramientas para corregir errores cuando estos se producen. Para los profesionales en activo, la formación permanente no termina nunca. Acercarnos a las neurociencias nos profesionaliza. Estoy convencido que este curso será de tu agrado y te ayudará en tu crecimiento como profesional.